La Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre del 2014. En su escrito de acusación, la Fiscalía considera a Artur Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa. También acusa a la ex vicepresidenta, John Ortega, y a la ex consejera de enseñanza, Irene Rigao, como cooperadoras necesarias de esos mismos delitos y pide para ellas una pena de 9 años de inhabilitación. Mas, Ortega y Rigao están acusados por organizar la consulta independentista del 9N, a pesar de que cuatro días antes el Tribunal Constitucional la había prohibido. La Generalitat addujo que el proceso quedó en manos de voluntarios, pero la Fiscalía replica que siguieron realizando actos para impulsarla, entre otros, contratar empresas para que la celebración de la consulta fuera posible. Los fiscales otorgan un papel preponderante a Artur Mas como expresidente y por ser el impulsor político de la consulta.